SEGA si, vamos a intentarlo Sonic Sonic Mania un juego de 2017 que parece, un juego de 1996 vamos a darle ah, un poco juego con Sonic colitas, o Tails, perdón y Knuckles o el clásico 2-2, pero voy a jugar con Sonic solo semi igual a Sonic 3 hasta que aparecieron los robots estos en lugar de Knuckles se lleva la esmeralda se lleva la esmeralda consumida la buena me parece ah bueno que fue alto viaje en el tiempo a ver si es como recuerdo y listo, hay solo dos botones que se va a dar la esmeralda que se va a dar la esmeralda que se va a dar la esmeralda y listo, hay solo una esmeralda no tengo obsesion con... sacate te vi o o bueno taca ta eso please buenisimo corrate corrate Si, esa... Que va? Ahora iba de abajo, no? Oh! 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 No! Debo acá para subir porque ahora no sé cómo volver a subir, no? Ah! Debe ser por acá! Oh! No sube por acá! El tema es cómo subo ahora no? Espero que... Ah! Llegaba por acá! Perfecto! Que tal si... Olé! Que tal si hago... Esto! Vamos para retrasar, no? Listo! Dije listo! Sigamos entonces! Olé! No! 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 Oh! Ste hed ciclo! Algo! No! 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 ¡Suscríbete! ¡Pucha! ¡Dale! ¿C수�íbete a los anillos? Y me decía algunos anillos aparecen justo sobre el límite, pero conseguí la esmeralda Sí señora Creo que ese es anillito, no, ese era por la esmeralda, pensé que había conseguido una vida ten 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 y ahora que por acá a seguir camino no sí por supuesto que justo cuando esto ta 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 ra ra nivel 1 acabado como es esto? creo que es así no? necesito entender cómo funciona el famoso drop porque yo me acuerdo que estaba el... ese, ahi esta ah, será, a ver, bueno, será así? bueno, no importa, a los criollos venía acá ah, era lo mismo, terminaba acá, ¿no? ah, no me alcanzaban las monedas tendría que juntar algunas más eh? espera vamos a toda velocidad, ah, siempre hago para florear eh? a ver si a ver si puedo hacer estos también NOOOOOO me apuré un segundo antes de alguna manera de evitarlo no esa tiene como un grueso, ¿no? o no esa tiene como un grueso, ¿no? esa esa da ufff 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 no, no, revancha revancha jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 7 más o menos vamos a ver donde vamos ahora, listo ahí y el próximo está ahí al costadito acá faltan muchos igual vale que volve para ahí porque seguramente el siguiente está de este lado no sabía pensé que por formar el cuadrado es zafado bueno es que no me dejó igual ya calé como es tengo que estar muy cerca para que no tire el robotito pero tengo que tener la suerte de que justo no me está jodiendo que no toqué el necesito monedas claro si de verdad toco los pinches por más que me esté salvando de ok él va a caer ahí y no lo puedo atacar de una porque me va a dar con estos pinches pero no me tengo que mover mucho porque me va a tirar y ahí le toqué a con eso listo captado listo ahí tenemos otro hagamos algo de vuelta creo que me había acercado lo suficiente dale un poco más estoy acá no pero ahí no dale estoy acá pero no se mueve se queda colgado en la colina abajo ay dios mío viste me estaba moviendo y se quedó congelado en la colina claro yo ya lo capté si te vas muy lejos te empieza a tirar con las con las bombas en vez de tiene un pattern ¿ves? la respuesta a eso es esperarlo esperarlo no dejarte comer las espinotas esas y saltar y darle no más pero no sé cuántas veces habrá que hacer esto pero ahí va otra vamos dale ¿cuánto te hace esto? ¡sí! no casi me va a todo de dolo a uno vamos todavía ahí está el episodio uno de Sonic los actos terminados finito ¿y ahora? boludo opa no te dan bola se te revelaron no te dan bola no te dan bola no te dan bola